Mi macro de la ciudad de Guadalajara es un sistema de transporte bus de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés. Cuenta con 58.2 kilómetros de red divididas a través de dos líneas y con 69 estaciones. Contará con una ampliación en fase de planeación y una línea más en lista de espera. Desde el 10 de marzo del 2009 hasta la actualidad mi macro ha brindado servicio. Mi macro calzada es la primer línea del sistema. Cuenta con 27 estaciones a través de 16.6 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Mirador y continúa en las estaciones Guentitán, Zoológico, Independencia Norte, la cual tiene enlace con el sistema BRS Mi Transporte Eléctrico. San Patricio, Igualdad, Monumental, Monte Olivet, Circunvalación, Ciencias de la Salud, Juan Álvarez, Alameda, San Juan de Dios, la cual tiene enlace con el sistema Mi Tren Línea 2 y el sistema BRS, C-Tren Línea 3. Bicentenario, la cual tiene enlace con el sistema Mi Tren Línea 3. La Paz, Niños Héroes, Agua Azul, Ciprés, Héroe de Nakosari, Lázaro Cárdenas, Eldín, Zona Industrial, López de Legaspi, Clemente Orozco, Artes Plásticas, Esculturas y Fray Angélico, la cual tendrá enlace con el sistema Mi Tren Línea 4. Mi Macro Periférico es la segunda línea del sistema. Cuenta con 42 estaciones a través de 41.6 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Barranca de Guentitán, la cual tiene enlace con el sistema BRS Mi Transporte Eléctrico a partir de aquí y continúa en las estaciones Zoológico Guadalajara, Independencia Norte, donde transborda con Mi Macro Calzada. Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, La Experiencia, El Batán, Periférico Norte, la cual tiene enlace con el sistema Mi Tren Línea 1 y finaliza el enlace con el sistema BRS Mi Transporte Eléctrico. La Cantera, Tabachines, Constitución, Centro Cultural Universitario, San Isidro, Periférico Belénes, la cual tiene enlace con el sistema Mi Tren Línea 3 y con el sistema BRS Si Tren Línea 4. Tusanía, Santa Margarita, Acueducto, 5 de Mayo, San Juan de Ocotán, Vallarta, la cual tiene enlace con el sistema BRS Si Tren Línea 1. Estadio Chivas, Ciudad Judicial, Ciudad Granja, Parque Metropolitano, Chapalita Inn, El Coli, Felipe Rubalcaba, Miramar, Mariano Otero, El Briseño, Agrícola, López Mateos, Iteso, Terminal Sur de Autobuses. Periférico Sur, la cual tiene enlace con el sistema Mi Tren Línea 1, San Sebastianito, 8 de Julio, Toluquilla, Adolf Horn, Artesanos, Las Pintas y Carretera Achapala. Contará con una ampliación en fase de planeación, por lo tanto podría cambiar o modificarse. Tendrá 15 kilómetros de longitud. Saldrá de Barranca de Buen Titán y se proyecta que llegue a Tonalá. Mi Macro Aeropuerto será la tercera línea del sistema, la cual se encuentra en lista de espera a construirse, por lo cual podría cambiar o modificarse. Contará con 23.2 kilómetros de longitud. Su recorrido iniciará en la estación El Álamo y continuará en las estaciones Carretera Achapala, donde transbordará con Mi Macro Periférico. Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la cual tendrá enlace con el sistema BRS Mi Transporte Eléctrico. Aeropuerto Internacional de Guadalajara, finalizará en la estación El Salto. Capítulo 9 finalizado. Capítulo 8 anterior. Crobús de Querétaro. Capítulo 10 siguiente. C-Tren y Mi Transporte Eléctrico de Guadalajara. Esto es Mapas del Transporte Mundial. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!